La aguchita y aquí el puff de Paderac, que es más o menos como un agujero enorme. Eso es el cielo. Y todo lleno de agüita que cae por aquí. Un agujero redondo inmenso. Y nada, hay un ascensor. Menos mal, porque si no, yo con la agujita no hubiera dado de sí. Y luego baja el agua por aquí. Y aquí está la aguchita filmándome.